Al hablar de la importancia que es para México contar con investigadores, el rector Nicolaita Medardo Serna González señaló que actualmente nuestro país sufre un déficit de 70 mil investigadores, por lo que reconoció la labor de los 25 jóvenes egresados de posgrado que fueron acreedores a la medalla Dr. Ignacio Chávez. Necesitamos formar más y más investigadores, tenemos un déficit como país de 70 mil investigadores. Estamos en la era del conocimiento, ya no estamos en el siglo XIX ni en el XVIII, estamos en el siglo XXI, donde la principal aportación de un país para tener una mejor calidad de vida es el conocimiento innovador con compromiso social para un desarrollo sostenible. Medardo Serna señaló que México se encuentra en lugares muy atrasados en materia de calidad y desarrollo humano. Somos, por el tamaño de nuestra economía, el país número 15, pero en desarrollo humano, en calidad de vida, estamos en el lugar 130. Noten la gran diferencia, hay una gran desigualdad, hay injusticias, no hay un estado de derecho consolidado y requerimos gente valiosa como ustedes, como sus familias, como nuestros investigadores, que hagan la diferencia en los hechos, no en el discurso. Cabe mencionar que los alumnos reconocidos contaron con los requisitos necesarios para ser acreedores a dicha condecoración y fueron seleccionados de 58 que se registraron. Una medalla que premiara y distinguiera a los mejores alumnos de posgrado de la Universidad de Michoacana, afortunadamente se logró instituir y este es el segundo año que se entrega. Ahorita se entregaron a 25 estudiantes, hubo alrededor de 58 solicitudes y solamente 25 cumplieron los requisitos. La medalla doctor Ignacio Chávez se entregó por segunda ocasión en la Universidad Michoacana a los alumnos egresados de los 20 programas de posgrado que cuentan con mención honorífica, mejores promedios y que fueron seleccionados por una comisión dictaminadora. Con imágenes de Miguel Ayala, reportó Mayra Hurtado.